vamos a probar hoy el Astria Ascending que es un RPG indie, pero que desarrolló el artista en estudio por aquí pero que parece que es de gente de ex Square Enix y tal me lo han pasado, así que gracias a los devs o a la distribuidora por la clave y lo vamos a probar sale el día 30, no tengo ni idea de precio ni nada por el estilo, así que vamos a darle un poquito de caña no me han puesto embargo ni nada, así que supongo que se podrá streamear de todas formas solo vamos a ver un poco el principio ver de qué tal va, tampoco una cosa, ¿sabes? Le vacuna Lo que me ha llamado la atención era que era estéticamente muy bonito con un aspecto un poco guas o acuarela ¿no? Este tipo de concepar también que se suele hacer para para lo que son los los RPGs y tal, ¿no? Bueno, Sunny, ¿qué tal? Así que vamos a la de caña por supuesto las voces en en guillabú, por favor está dispensado para mando, parece yo me lo he tomado ya me lo he tomado ya el café así que toca jugar porque voy con con el brazo pocha a coger el mando se oye muy alto parece que no ahora lo miramos a ver cómo está de volumen y bueno, me ha llamado la atención la verdad si yo qué sé se han pasado la clave pues habrá que probarlo digo yo, ¿no? ya que se han rolado no les vamos a hacer el feo, ¿no? ya digo, sobre todo el aspecto gráfico es lo que me ha llamado la atención luego no sé qué tal estará jugablemente ¿sabrá que son las razas de este juego, no? los abisinios los lagartos y los leones mucho furro mucho furrando no te, no les acuerdo el viento no es mi plazo no es mi plazo parece que hay humanos también, ¿no? normales ojo a los furrocos madre mía vale, parece que son animaciones en plan bon Este es el mundo de este mundo de la vida de los noizos. El cuerpo y el cuerpo, el cuerpo y el cuerpo, se trata de la vida de los noizos. El poder de la vida de los noizos es de tres años. No creo que nos haya funcionado en el mundo. Esos son los que se han convertido en el mundo en el mundo. Los niños son la idea de la vida en el mundo. Los niños han enseñado los que se han convertido en el mundo. Sí, ¿no? Así que hay que sacrificar a la waifu desde el principio. Va. Empezamos bien. O sea, que obtienen tres años de poderes y luego mueren. Bueno, mueren, desaparecen. Me imagino que mueren, ¿no? Qué bien hecho, tío. No, 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 no. Diré el caso. Entonces, no hay nada que ver con esto. Puedes olvidar, ¿no? Si no lo ves, ¿ya qué? ¿No lo vayas? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Eso es un sueño! ¡Tienes un sueño nuevo! ¿De acuerdo? ¡Suscríbete a todos los días! ¡Suscríbete a todos los amigos! ¡Suscríbete a todos los amigos! ¡Suscríbete a todos los amigos! ¡Suscríbete a todos! ¡Muchos de los desarrolladores parecían europeos! Utiliza el stick para mover a Hulan de derecha a izquierda. Hulan puede saltar con B y el acercatamos presionado para abrirlo. ¡Vale! Hulan Merer, Capitana. Líder de la trigésimo... Trescientotrigésimo tercera... Generación de semidioses. Esta joven... Vale. Cura y provocación. Vale, o sea que es tanque y cura. Es un paladín. Vale. ¡Uh! El movimiento es un poco raro. Tiene mucha aceleración inicial, ¿lo ves? Esto de poder moverte y saltar... Hay RPGs que también lo he visto alguna vez. Pero eran acciones RPGs, rollo el Odin Esfer y tal. No sé que luego si los combates eran... Alassia, malvado, tiene nombre de buena persona. Vale, es una invocadora. Vale. El camino de la trigésimo... Este será el bárbaro. Es un hechicero, digo, y será el bárbaro por la pinta, ¿no? Es mago, hace daño de fuego y rayo. Vale. 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 Tiene primeros auxilios, que es curación pequeña y también hace veneno, pero interesante. Este será el ingeniero, ¿no? No, este es ladrón. Ok. Va con sus dagas y roba. Ok. Este es el healer Y hace daño de luz también Y la waifu pájaro esta Es exploradora, ¿no? Lo que no me ha visto es ningún Ranget de arco Bueno, sí, el mago sería Conjuros y eso, pero de arcos y eso A lo mejor luego puedes cambiar No, 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 no Sí, nocreo ¿No? Nice Dejando clara la relación entre los personajes del principio. Estéticamente muy bonito. ¿Las animaciones pueden estar un poco más pulidas? Sí. Pero tampoco está mal. Estos son los guardias de la ciudad. ¡Hola! ¿Una partida triple triad? Ah, vale, que llevo a toda la party. Y ahora estoy hablando como el viejo. Vale, esto es una cue secundaria. Madre mía, los buenos menús de JRPG, claro que sí. Vale. Tenemos que ir a algún sitio, pero no sé dónde está, así que vamos a explorar. El arcadium. Esta parece una vendedora o algo. ¡Oh! Primer gofre. ¿Podré morir? ¿Podré morir? ¿Podré morir? No. Me mola la idea de los fondos dibujados, la verdad. Me mola la idea. Quizá el desentona un poquillo, pero como los personajes también están como dibujados... Me desentona un poquillo porque son como diferentes... resoluciones. Los brochazos del fondo son muy gordos y los de los personajes no. Nego waifus, claro que sí. Vale, el rey stick. Abrimos los... Vale. Vale, aquí volvemos, ¿no? Sí. El rey stick, abrimos los objetivos. Oh, por aquí hay una salida. Ah, somos como los superhéroes del mundo, ¿no? Somos los vengadores de este planeta. Pues vamos aquí, que es donde tenemos el objetivo, ¿no? Sello estoy... Mekumi. ¿Dónde está el conozco? Mekumi, ¿no es? Tiene esta. Oh, no. Tiene esta. Oh, no. Oh, no. de bonito. Otra cosa no, pero bonito es. Ataque, habilidad y se puede hacer... Ah, no. Esto es como... Para cargar un 50% el... Debe ser como el Bravely Default. Que usas un default. Puede ser. Vamos a ver. Ataque, guardia, concentración. Exacto. Objeto. También a personaje. ¿Y qué determina quién ataca primero? Supongo que sus stats. Uy, qué hostiazo le he metido, ¿no? Empezamos estando muy mamados, tío. Ah, que puedes como... Vale, vale. Sí, que no son encuentros aleatorios, que son encuentros... Vale, pues machacamos el A. Parece que te curas después de cada combate, ¿no? No. Sí, se ha curado. Bueno, haría poder iniciar el combate, en rollo como en el Gran Día, con ventaja. Vale, vamos a ver, habilidades. Erio. Hicario. Uh, lo he... Lo he... Lo he borrado del mapa, tío. Voy a poner a esta a defender. Vamos a probar... El fuego. Vamos a probar... Vamos a probar... Vamos a probar... Vale, ¿y nos restauramos el PM también? ¿O es porque he subido de nivel? Vale, podemos saltarlos... Y esquivarlos, eso es interesante. ¿Por qué ataca primero el healer? Es súper raro esto, tío. ¡Ah! Puedo sacar uno de los que tengo aquí... Y cambiarlo por uno de los míos. Pero dice que eso termina el turno. Vamos a probarlo. Vale, vamos a probarlo. Vale, vamos a probarlo. Consume el turno de mi personaje, no el turno completo. Vale, vale, vale. 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 O sea, que podría poner uno a concentrar, en plan, uno a concentrar, es temporal, vale, 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 y a este le puedo dar dos puntos, uno temporal y el otro que tenía, y atacar al 100% de daño, vale. ¿Sirve para los conjuros también? La concentración. Supongo que luego habrá habilidades que te recarguen la concentración de alguna manera y tengas que estar jugando con eso. Gracias. Ya terminé. No hay espíritu, pero ¿puedes mirar un poco de tiempo? ¿Puedes mirar un poco de tiempo? ¡No! 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 ¿Eh? ¿Pesco Spring con ruido? ¡No! 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 A ver... Me siento preocupving, pero pero esto no hay ruidoynı por laь, así que fueran muy rizno. Procedéis. ¡Pero quemos rápidamente! ¡No sigamos allá! Vale, a la inicia de cada combate. ¡Ah! Explotando las vulnerabilidades del enemigo, ¿eh? Vale, 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 vale. Así que esto es como el Pokémon, depende del elemento que sea. O es débil o resiste, o lo cancela o lo absorbe. Y eso me da PC, eso me quita. Esa es la chicha del sistema de combate, parece, ¿no? Vale, esta es una rata. Así que vamos a probar con luz. La ha sorbido y me ha quitado dos puntos. Vale, 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 vale. Pues sombra. Vulnerabilidad. Interesante. Y luego me imagino que habrá armas elementales también o cosas así, ¿no? Aquí han empezado ellos atacando. El caso es que tienes que acordarte. Vale, voy a dar la sombra a este. Y tengo vía 3. Y con estos 3... ...puedo hacer 150% de daño a este. Y me lo funo. Y ese vulnerable al fuego. Vale, las labillas son vulnerables al fuego, ¿eh? Y no, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. Uy, eso es diferente. Tiene como un ojo raro. Y no. Nada. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es lo que pasa? ¿Puedo hablar de mi casa? Mi casa es una persona de Migumí. Mi madre se muere y mi madre se muere. ¿Cuál es lo que quiero decir? ¡Migumí es lo que sea! ¡Suscríbete al trabajo! ¡Suscríbete al canal! 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 A nivel de confusión, ojo Eso puede estar interesante Vale, pues son cuatro Este es el héroe Es que igual está mal traducido cualquier cosa Y sabes, ¿no? A ver, primero el océano Luego el hombre-pez Luego la madre-tierra Y luego el rey Vale O sea, que primero este Luego este Luego este otro Que no sé qué tiene este último de rey Pero bueno Ya por eliminación Mediante confusión Pues igual se lo he equipado al healer Ah, tiene mapa Además es como rollo 3D Y dimensional Ah, mira, me gusta ese Esa animación Vale Que tienes una rama de talentos también Ahora la veremos Ahora ataca primero Antes atacaba primero el healer Ojo, pero tienen bajos Los puntos de De combo, ¿eh? Parece que me curaba Fuera de la mazmorra Pero aquí Muy bien Mojero Mojero ¡Kinotama! No, no, no ¡Pero! ¿Has gen ido? ¿Kinotama? ¡Qué razones? ¿Y rupturas cómicas Ahora como el limit berri, Уliro FL, ¿no? Ah, claro. Puedes cambiarle los trabajos. Sí, me lo veía venir, tío. Exacto. Y puedes hacerte tus clases híbridas y aquí tus movidas... Sí, 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 sí. ¿Y cuánta experiencia tengo? O sea, coste de experiencia 20, pero ¿cuánta tengo? Disponible 34, vale. Incrementa los puntos de vida en 10. Pues más vida siempre es bien. Vale. Ahora la cosa es, ¿se comparte? ¿La experiencia entre unas y otras? Tampoco sé si quiero subirme a estos personajes o subirme a otros. Caidin parece buena. Puedes ir a magia o a... O a espada, ¿no? Es. Interesante, que se cure al usar defensa. Y luego parece que puedes meter los trabajos secundarios, ¿eh? Es decir, hacer de tus clases ahí... Mega maximizadas, en plan... ...min maxer. Bueno, yo que sé Como tomar el contacto con el juego ha estado bien Si os mola, pues decídmelo y jugamos más La historia tampoco aparece Parece que sea aquí Pero, hostia, es una waifu Maligna Si me hace raro atacar desde la derecha, la verdad Vale, empezamos bien con Maneno Vamos a probar si esto le daña Vale, a la luz le daña Vale, y esta no tiene... vamos a tener que cambiarla Porque no tiene magia Vamos a cambiarla por este Que también es tipo espadachín Le vamos a tirar provocación Y vamos a probar el fuego también El fuego es estándar Vale Vale, pues ahora vamos a tirar todo lo que tenemos Y otra vez luz Y esta que tiene Juego Y tierra No, se la pela la tierra Provocación Provocación Ahora con este vamos a tirar Rayo A ver qué tal Rayo vulnerable también Estupendo Vale, pues ahora puedo curar Que debería de hacerlo Vale Ya vamos a meter un físico Y esto está ya para... visto por la sentencia Vale, Pachi Don Pachi Mete veneno Pero por lo demás tampoco es muy fuerte Vale, pues metemos luz Y la matamos otra vez La hecha la sexta al final Se te veía cansadillo hoy Tienes que tomarte un día de descanso De vez en cuando, tío Si duermes mal por la noche Es porque te has hecho el ciclo De que cuando Estás a la noche Está más activo Pero voy a tomarte algo natural Una galeriana O algo así natural Antes de De ir a dormir ¿Sabes? Medatonina Que es natural también Algo que no sea muy Muy fuerte Y una vez que acostumbres al cuerpo A dormirte a esa hora Luego ya coges el ciclo De De actividad ¿Sabes? Yo pensaba que estaba muertísima Pero la hija de la gran puta Lo que ha hecho Es que se ha bufado Así que Estamos otra vez Como estábamos antes ¿Habrá cambiado de elemento? Esa es la pregunta Este vamos a tener que cambiarlo también Porque no tiene ya puntos de magia O podría utilizar algún ¿Algún elixir o algo? Vaya, esa cura Estupendo Sigue siendo vulnerable a la luz Pero le he quitado Poquísimo Vale, este es el summoner ¿Y esto qué hace? Ah, que se come el ataque siguiente Vale Ah, pero nosotros no luchamos Ok Qué raro, ¿no? Así que es un summon Pero que no hace nada Supongo que lo tendrás que ir mejorando Y... Mola que puedas controlar los summons Eso sí mola No hace nada, tío Voy a retirarlo Se cura, tío Tengo algo que lo cancele ¿La cura? Es que tiene 7.995 Ya Y le quito 500 En cada golpe Entonces No, no, está bien Está bien, está bien Está guapo ¿Payo? Va Sí, hombre Está currado Y además las animaciones Son fluidas y tal Le damos luz otra vez No sé muy bien Cuál es el truco de este boss Supongo Que algún truco tiene que tener En planes de vida Algo Porque no mete mucho Bueno, me ha stuneado A la waifu Pero bueno Vamos a probar Fuego le... Vamos a probar el fuego Que antes he fallado Me parece Nada, el fuego se la pela también No le he robado nada Esta tiene dos turnos más Todavía de aturdimiento Supongo que yo tendría que aturdirla Para que no se cure Pero no tengo No me he subido de nivel Tampoco tengo ninguna habilidad Que aturda Ni nada Esto no es como El baby fault Que hay que robar a todos No tiene pinta Vale Pues Vamos a dejar este de gil Supongo que se... Hola, Ramiron Supongo que se... Se cura cuando termina La ronda de stuns Tiene pintiti Vale Vamos a... Vamos entonces a cambiar El orden de la party Vamos a poner a este Aquí Porque este mete veneno Creo El problema que tengo Es que los puntos de mana Realmente no se recuperan Nada más que con... A lo mejor hay alguna habilidad En el árbol de habilidades Que me permite recuperarlos Ah, pero... Parece que solo se recuperan Con el... Con el elixir Entonces es un poco raro Vale Vale Ha stuneado a uno Que es inmune Al stun Pues no ¿Para qué coño Le he puesto un anillo Anti aturdimiento? Si ahora se aturde Bueno Golpe venenoso Parece que el veneno Por lo menos No le bufa Que algo es algo Es que no le he quitado nada Es que no le he quitado nada Y es que el que tengo Está aturdido Vale Vale Pues esto Los voy a poner A... A concentrar Esta la voy a poner A curar Y este le voy a poner A hacer daño De luz A tope Y este también A concentrar Para darle más puntos Al de luz Concentrar Ya tengo Más de 4 Tener más de 4 1990s de recuperación Vale Bueno Tres Vale Este lo voy a poner A concentrar Y ahora esto Es atacar Normal Y ahora este Vale Y ahora este ataque De luz A nivel 4 Y a la mierda Punto com Y level up Y todo el rollo Lo único es eso Que no te curas O sea Te cura la vida Pero los puntos De... De maná No se te curan Entre combates Entonces Es un poco Bueno No está mal Porque te obliga Como a... A controlar La mazmorra Un poco Pero... Es como muy Anticuado ¿No? ¡Ah! Y el sistema De combate Se ve que se basa Mucho en eso Las vulnerabilidades En encargarte De puntos Para luego Ufarte Y tal Y si hubiera Encontrado La debilidad De la... De la enemiga Podría haber Evitado que cargara Su cura Pero no idea De cuál era Bueno, si era La luz, ¿no? A lo mejor Por ser bosnia Afectado Bueno Está guay Hay furros Y hay waifus Así que Que sí Que eres el príncipe O algo de eso Que sí Que sí Todos los tropos Todos los tropos Mira, a ver En la ciudad Sí se regeneró Automáticamente En las mazmorras No Es interesante Y aquí me habrán dado Cosas que ahora Me podría equipar Ay, no era stun Era confusión Vale ¿Para qué coño Me dan una guía Ante confusión Si el boss Stunea En lugar de confundir Y aquí es donde te Metes talentos Y cosas de esas 40 puntos de maná Está bastante bien ¿Y cómo se guarda la partida? ¿Se guarda automáticamente o qué? No Hay que guardar a mano Sí, hay un guarda manual Ok Bueno, está mal Pues será el día 30 Si os mola Los juegos de RPGs Pues puede estar considerado A ver a qué precio sale Y esas cosas Aaaaaa Aaaaaa